Silvina Moyo, bienvenida a Silvina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a recibirte. Bueno, hoy en el Día Mundial para la Prevención y la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil queríamos tener un momento para de la mano de una gran profesional. Silvina es licenciada en Trabajo Social y además jefa del Programa de Atención del Maltrato Infantil Juvenil. Tener este espacio justamente para charlar de estos temas, para que quienes nos están viendo se lleven herramientas para poder identificar una situación de maltrato y de abuso con los chicos que suelen darse mayoritariamente en el ambiente intrafamiliar, ¿verdad? Exactamente. La mayor cantidad de situaciones de maltrato físico, emocional y de abuso sexual se da adentro de la familia o de aquellas personas que tienen un contacto permanente y facilitado para ese niño, niña o adolescente. Generalmente las situaciones de abuso sexual se dan de manera crónica y quienes abusan no son claramente identificables por la sociedad en general. Por eso la importancia de darle herramientas a los niños y a las niñas para que puedan dar cuenta de estas situaciones que pasan muchas veces dentro de su familia. ¿Y esas herramientas podemos enumerarlas algunas para tener en cuenta? Sí, en realidad es importante primero mirar al niño. Uno en estos momentos de tanta vorágine y tantas actividades y tanta cosa que uno tiene en la diaria muchas veces nos olvidamos de mirar, no solo de verlo, de mirarlo, de mirar, de observar a nuestros niños, de escucharlos y en el caso de que uno les dé ese espacio para poder escucharlo, para que puedan decir lo que les está pasando y poder contenerlos. Por eso es fundamental primero tener el espacio, tener la escucha, tener esa mirada particular y luego poder ver entre los indicadores cuando nosotros queremos ver o vamos a detectar una situación de abuso sexual sobre todo, vamos a ver aquellas cuestiones físicas o indicadores físicos que claramente puede ser una lesión, porque por ahí es como más sencillo si uno identifica una lesión, un sangrado, pero también hay indicadores del tipo conductual, emocionales. Hay niños que cambian de humor, que de pronto se ponen irritables, lloran de ser un niño alegre, de ser un niño feliz, que hace diferentes actividades y juegos, se pone triste, empieza a llorar. Ese indicador por sí solo no nos da la cuenta de que... Pero no es solamente el abuso sexual, ¿no es cierto? Me imagino que puede ser otro tipo de maltrato adentro del entorno familiar. Exactamente, hay indicadores que son aislados, por ejemplo este, los cambios de humor, los repentinos, el llanto, que puede verse una situación de maltrato o abuso o puede verse a otro tipo de situaciones. Lo importante siempre acá es poner en el centro de la escena al sujeto, niño, niña o adolescente, poder darle lugar para que se exprese, para que manifieste lo que les está sucediendo y en función de eso, si uno no puede y no puede el niño a manifestar a través de palabras lo que le pasa, pedir ayuda profesional. Claro, qué importante cuando hablamos de educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque si sucede en el ámbito intrafamiliar, tiene que haber otra persona, que en este caso es la seño, para aportarles información a los chicos, educadores sexuales en las escuelas. Sí, es fundamental, el tema del cuidado del cuerpo y el tema del respeto hacia el propio cuerpo, esto se enseña en el ámbito de la educación sexual integral, para nosotros es un ámbito privilegiado para poder detectar los abusos sexuales que afectan a nuestros niños y niñas. Porque ahí es donde empiezan a darle herramientas, en donde los chicos pueden decir, bueno, no, no me podés tocar, por más que seas mi papá, mi mamá, mi cuidador, este cuerpo es mío, vos no tenés derecho a tocarme. Y si hay alguna caricia o algún tocamiento que los hace sentir incómodos, poder decir no. Y poder contárselo a alguien de confianza, porque el tema está acá, que ellos tengan a otra persona en quien confíen y en que ellos estén convencidos que les vayan a creer. Y sabés que también en la casa es muy importante empezar a decirle a los chicos, explicarles bien cuáles son sus partes íntimas, porque por ahí lo desconocen, y que esas partes íntimas, la mamá o el papá, son las únicas personas que pueden tocarlos, o por ejemplo, no sé, a la hora de ir al baño, es muy complicado en los colegios, sobre todo en los jardines maternales, ya como que es más compleja la cosa. Sí, pero aún así, mamá o papá, que le haga una caricia o un tocamiento que les haga sentir incómodos, aún así ellos tienen que decirlo, porque en muchas situaciones de abuso se dan a través de los papás y de las mamás. Entonces, que los chicos también puedan decir, esto me hace sentir incómodo, esto no es solo que me vino y me lavó o me limpió la cola. Y que puedan contárselo a alguien, y en función de eso pedir ayuda profesional, porque no es tan sencillo llegar a un diagnóstico de abuso sexual, a no ser que haya un relato. Para nosotros el relato es un indicador de certeza, o sea, cualquier niño o niña que viene y nos dice, estoy siendo abusada, me han hecho esto, me han tocado de tal manera, para nosotros es certeza. Y debemos intervenir en forma inmediata. Los niños no mienten con relación al abuso sexual. No, totalmente. O sea, no fabulan, no mienten. Entonces, se tienen que activar todos los mecanismos de protección. ¿Cuáles son las edades que ustedes reciben de los chicos que más maltrato o abuso sufren en las casas? Nosotros, el programa, tiene equipos interdisciplinarios que trabajan desde el ámbito de la salud en toda la provincia. Tiene 35 equipos en hospitales y centros de salud y aparte la línea 102. Nosotros atendemos niños y niñas y adolescentes de 0 a 18 años. El porcentaje donde hay mayor situación de maltrato y de abuso es entre los 9 y los 14 años. Y entre los 10 y los 14, y los 15 y los 18, es donde se incrementa la cantidad de abusos hacia las niñas y adolescentes mujeres. Ahí nosotros hemos notado incluso en el año de pandemia un incremento del número de situaciones de abuso hacia las niñas y las adolescentes. Y que nos han llegado a nosotros, porque estos son los números que yo hablo de lo que nosotros atendemos, pero no son todos los abusos. Y esa línea que tenemos en pantalla, me comentaban también que lamentablemente en el año de pandemia disminuyeron los llamados telefónicos, porque los chicos estaban en casa lamentablemente con los papás y no tenían acceso a poder hablar por teléfono con ustedes, que eso también es alarmante. Sí, más que todo la línea, si bien es una línea de niños, niñas y adolescentes, que deberían usarla los niños y las niñas, porque nosotros tenemos profesionales que pueden atenderlos, escucharlos y ver qué es lo que les está pasando para encontrar una solución. Mayormente, los chicos no la están usando tanto como podrían hacerlo. ¿Quiénes llaman? Son los vecinos. Ah, bien. Los vecinos, las familias. Para nosotros, cuando nosotros llegamos a una familia, no podemos irrumpir para ver qué está pasando adentro, porque si no vulneraríamos el derecho a la intimidad familiar. Pero si nosotros tenemos un indicador o algún vecino que ha escuchado que está siendo violentado ese niño o esa niña, o tiene una sospecha, que nos llame, nos puede llamar y decirnos, porque en función de la escucha de nuestros profesionales, podemos identificar la gravedad e intervenir con las instituciones que correspondan. ¿Ustedes cómo proceden en una situación así? Depende de la gravedad de la situación, o bien, llamamos al 911 si la situación está sucediendo en el momento. Bien. O sea, si nosotros vamos por la calle y le están pegando a un niño en el supermercado, en la calle, tenemos que llamar a la policía, porque tiene que venir a separar y a proteger a ese niño. Ahora, si tenemos una sospecha con un relato de un abuso, por ejemplo, o escuchamos ruido en la casa de al lado, escuchamos que les están insultando, que les están pegando, llamamos al 102 y ahí nosotros coordinamos con una institución que pertenece a Desarrollo, que se llama Dirección General de Protección de Derechos, con sus equipos técnicos interdisciplinarios, que también tienen guardia y van en el momento, para evaluar la situación con profesionales. Entonces, en ese momento también se interviene, si esa situación de maltrato se constituye en delito, se hace la denuncia a Fiscalía. Funciona 24 horas. 24 horas, exactamente. La línea 100 horas está a las 24 horas del día, atendido por profesionales, y así como también los equipos técnicos interdisciplinarios de desarrollo, también las 24 horas con guardia. Imagino la situación de esos nenes en la casa teniendo que llamar por teléfono, que es desesperante, que es terrible. Sí, hay diferentes situaciones, incluso niños que pueden acceder al teléfono y que nos han llamado en situaciones de gravedad y de urgencia, y ahí se activan todas las instituciones del Estado, que estamos destinadas a proteger y a restituir ese derecho vulnerado. Bueno, Silvina, agradecerte por esta entrevista, por este espacio que nos brindaste. Muy importante, no queríamos dejar de tocar este tema tan sensible, pero tan importante para que los chicos, maestras, padres, todo el ámbito de ellos estén muy atentos a cualquier situación de abuso. Así que ya saben, línea 102, en cualquier hora del día pueden llamar a hacer la denuncia por allí. Silvina, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Un placer.